Hola, espero que estén muy bien. Hoy les traigo un ejercicio aquí sencillo en el canal, pero bastante bueno para que practiquen sus terceras menores o terceras mayores. Esto va a ser un ejercicio en la tonalidad de mi y les va a ayudar muchísimo a mejorar esa parte. Les sirve para arreglos y está divertido. Ok, entonces vamos para allá. No se olviden amigos en suscribirse. La verdad me ayudas mucho si me regalas un like, si comentas y también te recuerdo que ya está la sección de miembros del canal donde estoy metiendo ahí muchísimas cosas de guitarra. Dale en el botón de unirme y vas a encontrar muchísimo para estudiar guitarra. Ok, entonces vamos a empezar. Bien, este ejercicio armónico está muy bueno para trabajar lo que serían terceras. En este caso vamos a trabajar sobre el tono de mi mayor. Entonces este ejercicio primero lo pueden sacar nada más en las cuerdas que vamos a pisar. Por ejemplo aquí que sería en el traste 3 y 14 que sería para el primer grado mi. Luego un tono atrás sería en re que esto sería para un disminuido pero ahorita nada más va a utilizar la tercera menor que es re sostenido de fa sostenido. Luego un tono atrás sería en do sostenido justamente y su nota de mi. Luego un tono atrás sería en el traste si con re sostenido que sería su tercera mayor. Luego un tono atrás sería con la. Luego otro tono atrás o medio tono atrás más bien sería sol sostenido con su tercera menor en si. Y luego por último fa sostenido con su tercera menor en la. Y ya después remataríamos al acorde completo de mi mayor ¿no? ¿Quieres aprender guitarra de manera autodidacta? Te invito a mis cursos pregrabados que incluyen asesoría. Más información en la descripción del video. Este ejercicio lo podríamos trabajar más o menos sin loop. Si nada más así, así, fíjense. 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 Bien, entonces acuérdense que tenemos dos tipos de terceras normalmente. Que puede ser como estas que son mayores, como este primer grado. Cuando son más abiertas como estas son de tercera menor. Que este sería el séptimo grado, sextimo grado y sexto grado de mi. Luego tendríamos por acá el quinto grado que sería si con tercera mayor. Entonces por eso es más cercano, digamos, la tercera queda al ladito en un traste. Luego, luego al lado, ¿no? Igual este la, que sería el cuarto grado. Luego el sol sostenido con su tercera menor. Y luego el fa sostenido con la, ¿no? Tercera menor. Y al final, pues un acorde convencional de mi mayor. Ahora, lo que hacemos después en el ejercicio que toqué al principio, acá, en esta parte de acá, que sería el ejercicio armónico, que está bastante padre. Sería tocar lo mismo, solo que aumentamos la segunda y la primera cuerda. Para hacer esto, digamos así. Y luego pasamos ahora al traste trece, once. Igual con este arpegio. Luego igual un tono atrás, igual en tercera menor. Bajando por estas cuerdas. Luego ya pasaríamos a este, que es mayor. Pasaríamos a la, con tercera mayor. Luego pasaríamos a fa, sol sostenido con su tercera menor. Luego fa sostenido con su tercera menor. Para llegar al acorde de, a este acorde de final de mi mayor, ¿no? Que este lo podríamos enriquecer un poco con una novena acá. Agregándole ese fa sostenido de esta, esta nota de por acá prácticamente. Ahí está, ahí sí sería a tu gusto. Entonces la idea de este ejercicio, pues es que sea armónico. Lentamente algo así, ¿no? Y vamos bajando. Espero que te sirva este pequeño, este tutorial. Está divertido, está fácil. Espero que te guste mucho. Nos vemos. Si tienes problemas con el ajuste de tu guitarra, te invito a leer mi libro ¿Cómo ajustar mi guitarra eléctrica? Más info en la descripción del video.